El episodio de hoy está patrocinado por Natusan. Ayuda a reducir la hidratación desde el primer cambio de pañal. ¿Os imagináis dónde me lo pongo? Que no llueva. Bien, bien, bien. Nublado sí, porque está más fresco, pero que no llueva, por favor. Hoy empezamos así el día. Así quedó el tema. Ahora parecen más limpias, pero en realidad están hechas una mierda. Dos dudas me asaltan a primera hora de la mañana. El primero, pues, ¿cómo estaré? De patas después de la etapa de ayer, que fue dura. Fue dura, Paypal. Fue muy dura. 1,4. Pero era lo que esperábamos. 1,8 aquí detrás. Y la segunda duda que tengo es la estrategia de la etapa de hoy. ¿Por qué? Hacer unos kilómetros, parar a comer y luego acabar. O directamente de principio a fin sin parar y a comemos al final. Hoy salida agrupada. Dirección Aspet. Salida agrupal. Hoy por la mañana, las 9. Fijaros el campo. Normal que tenga este color. Después de la que nos cayó ayer. 50 kilómetros por delante. 1.000 metros de desnivel. Desde Lombres hasta Aspet. Donde estará el hotel. Está limpio. De momento, de piernas, bien. Porque estamos en llano. Al subir, ya os contaré. Pero creo que recuperación realizada. Primera subida del día aquí, entre tejas rotas, por cortesía de los compañeros ahí delante que están improvisando el inicio de etapa. A buena bestia. A ver, porque ya la aguanté yo. A ver, a ver, que estamos improvisando un poquito con los compañeros. A seguir. Bueno, mira la recompensa. Es pasar después por estos caminos. Menos transitados y llenos de rocas. Muy bien, muy bien. Raíz. Otra raíz. ¡Oh, Dios! ¡Bien! ¡Pero el record! ¡Va, acá! ¡Mol beijo, María! ¡Hombre! ¡Vaya barrizal! ¡Arranca! Esto me suena. Acabamos de pasar un barrizal muy tocho. Fijaros cómo salta. Perdigones de barro para arriba, para abajo. No me cala el zapato. Están por todas partes. Y después de 9 kilómetros y 250 de desnivel, volvemos al track oficial. Sí, sí, dale. Este río es el mismo que pasa por Viella, ¿no? Río Garona. Aquí delante. Contraplano. Contraplano. ¿Cómo estás? ¿Y tú? También, también. ¿Vale la ruta? Bien, bien. Etapa senzilla que nos la hemos volgut complicar a propósito. Comencemos fuerte con el pan. Ya lo veus. Bombeos de Cataluña. Son las 10 y media de la mañana. Llevamos casi 14 kilómetros y 300 de desnivel. ¿Voy? Con este grupito que también está haciendo pedales de Occitania. Se hace un poquito más ameno, teóricamente. Etapa de recuperación. Ya veremos. De piernas, bien. Pero el culo... Tengo allí como dos buñuelos. Uno a cada lado, tíos. Empezamos el primer ascenso y único, creo, del día. Aquí lo veis. 10 kilómetros, casi 600 de desnivel. Hoy no vamos a pecar como ayer. Metiéndole un poco de gasolina al cuerpo. Que si te vacías mucho, después más complicado es volver a llenarte. Venga para arriba. 10 kilómetros, 600 de desnivel. Llevamos dos ya, casi. Guapo, guapo. Guapo, guapo. Uy, 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 uy. Es enorme. De camino a la pizza. Está esto un poco complicado por el barro. ¿Qué tal la excursión? Ve, tío. Esparta en race bike. ¿Cómo estamos? Sí, patina mal. Mood party, ¿qué? Mood party today. Joder. Hostia, bien urtigas, tío. Es broma. Final del ascenso. 900 metros, casi 30 kilómetros. Me cago en todo que me ha pillado mi graña. Tengo la visión borrosa, coño. Y ahora que he tocado bajar, pues bueno, con cuidado. Físicamente bien, pero claro, si no ves tres pijos, ahora bajando, pues mal. Drogadura. Mirad. Amigos, amigos para siempre. La sesión de spa de hoy. Agua bendita. Agua bendita. No sé cuántas veces habré lavado ya estos pedales. Refil que hoy el día aprieta. Para arrancar bien, pues comida, joder. En la última subida hay que estar bien atento al track, porque parecería el camino, pero no. Aquí al lado. Un poco de hierba para limpiar los neumáticos. La última del día asegurando. Asistencia en carretera. Miki, trampos. ¡Vamos! ¡El destino! Circulando ya por el pueblo de destino, Aspet. ¿Y qué largo se hacen esos últimos metros? 350 hasta el punto final. Vamos a documentar bien el momento de llegada de una etapa. Y a priori era sencilla, con mil de desnivel. Y gracias a ese grupito. Se ha liado a base de bien. Punto final. Le Grand Chalet. Vale, a la sombrita. Esto no parece decirme óptimo, pero yo me noto ya un poco cargado. ¡Llegada! La bici puede estar hecha a un cristo si quieres, pero el sistema de transmisión tiene que estar siempre lo más limpio posible. Agua, secar y después engrasar. Hoy migraña, a mitad de camino. Otro más a la saca. Aquí el sello del sitio de hoy. Y además, os lo voy a enseñar porque está guapísimo. Fijaros el sitio, alojados, cocina, ahí fuera la piscina y las vistas geniales aquí en el pueblo de Aspet. Final de la tercera etapa. Está oberta la taza, tío. Ponen raciones pequeñas. ¡Hala! Se finí. Os he ahorrado las imágenes porque ha sido bastante desagradable. Ahora a tomar algo. Por aquí, este pueblo tan majo. Y nada, fin del día 3 de Pedales de Occitania. Hoy, día más o menos relajado, pero con el tema de la migraña me ha jodido bastante. Dolor de cabeza todavía.